Qué bueno que estamos aquí, que estamos iniciando este año escolar, esperando que sea de éxito, esperando que esos seniors puedan disfrutar, porque sabemos que los pasados años siempre han habido limitaciones por la pandemia, pero este año no. Así que tiren la casa por la ventana, disfruten, es un periodo único, es un periodo histórico para todos ustedes que va a marcar su vida, y para todos los demás estudiantes también, mucho éxito, que sea un semestre productivo y que puedan disfrutar. Esta es su escuela, es de ustedes, para ustedes, para que puedan coger un futuro mejor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.